Muy bien, acá tenemos un sistema de ecuaciones y te están diciendo, ¿será que tiene solución única? ¿Que no tenga soluciones? ¿Que tenga infinitas soluciones? ¿O que va a tener dos soluciones? Lo vimos en los videos conceptuales de álgebra. ¿Cómo podemos saber nosotros si un sistema de ecuaciones tiene X o N cantidad de soluciones? ¿Qué condiciones debe tener presente? Pausa el video, lo resolves por ti mismo y ya al regreso lo hacemos nosotros y comparamos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos. El sistema de ecuaciones que tenemos aquí presente, sí, son dos ecuaciones, dos incógnitas y necesitamos saber si tiene solución o no. Ahora bien, mira que básicamente tú puedes irte a la fija resolviéndolo. Dependiendo de la forma en que tú resuelvas esto, al final básicamente tú vas a poder tener conclusiones. Ahora, si el sistema de ecuaciones es lineal y eso lo profundizamos en funciones y también en geometría analítica, cuando analizamos esto como una línea recta, te invito a que veas esos temas también. Bien, cuando hablamos de este sistema de ecuaciones como una línea recta, esta expresión al final es una recta y esta también y dos rectas no se pueden cruzar en dos puntos solamente. No serían rectas, serían curvas. Entonces, cuando dice allí que tiene exactamente dos soluciones, eso se descarta de una vez porque a nivel conceptual no tiene sentido que si esto de acá es una recta, tú tengas otra recta que se cruzaron una vez, pero de repente no. Esta recta dobló y se cruzó de nuevo. Entonces, ya no son rectas, una de ellas al menos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Como son rectas, no se pueden cruzar jamás dos veces. Las condiciones que vimos a nivel conceptual era una sola solución que se intersectan, ninguna solución que sean paralelas, que son rectas paralelas o que básicamente cuando vas a despejar, vas a solucionar, te da una característica principal o que tenga infinitas soluciones. Vamos a ver acá. Ahora, si aplicamos aquí reducción, vamos a aplicar reducción, ¿te parece? Vamos a resolver acá este sistema de ecuaciones por reducción. Vamos a multiplicar, multiplicar la de arriba por este coeficiente y la de abajo por el coeficiente del de arriba para que sean iguales. Mira, si el 3 lo multiplicas por 2, da 6. Y si el 2 lo multiplicas por 3, da 6. Entonces, como va a quedar 6x y 6x, uno de los dos necesita que sea negativo. Por lo tanto, vamos a agarrar el de arriba, lo vamos a multiplicar por 3 y el de abajo lo vamos a multiplicar por 2. No sé por qué puse el 3. Multiplicamos por 2. Pero uno de los dos es negativo. ¿Cuál quieres tú? El que tú quieras. Vamos a poner el de arriba negativo. ¿De acuerdo? Vamos a poner ese negativo. Ahora bien, puedes hacer el otro si quieres también. Este sería menos 6x menos 3 por menos 3y menos por menos quedaría más y 3 por 3 daría 9 veces y y luego menos 3 por 5 daría menos 15. Pilas con los signos. La de abajo, 2 por 3 daría 6x, 2 por menos 2 daría menos 4y y 2 por 7 quedaría que es igual a 14. Mira que aquí los valores de x se anulan. Valores de y, 9y menos 4y quedarían 5y positivos y menos 15 y 14 quedaría que eso es igual a menos 1. De aquí tú te das cuenta que puedes resolverlo, que puedes conseguir un valor de y. Aquí de hecho te puedes frenar. Tú te puedes frenar automáticamente acá para decir cuántas soluciones tienes. Pero vamos a resolverlo completo. Menos 1 entre 5 sería el valor de y. Si y tiene que valer menos 1 quinto, tú te tienes que preguntar cuánto debe valer x. Y te vienes por acá. Una de estas, colocamos el menos 1 quinto y sacamos la cuenta. 2x menos 3 veces el valor de y que dijimos que era menos 1 quinto debe ser igual a 5. Ok, entonces menos por menos hay más y 3 por 1 quinto es 3 quintos. 2x más 3 quintos debe ser igual a 5. El 3 quintos que está sumando pasa a restar y tendríamos 2x igual a quién? A 5 menos 3 quintos que esa resta de fracciones lo puedes hacer así. 5 por 5 sería 25 menos 3 daría 22, sería 22 quintos. Entonces básicamente esta resta al ser 22 quintos, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría que el valor de x tiene que ser 22 sobre 2 por 5 que es 10 y puedes simplificar la mitad del 22 y la mitad del 10. ¿Cierto? El valor de x sería la mitad del 22 que es 11 y la mitad del 10 que sería 5. Mira que esos son los valores. Esos son los valores que estamos encontrando para el valor de x, ok? Valor de x y para el valor de y. ¿Qué significa eso? Tú estás consiguiendo una solución. Un par de valores que satisfacen esta ecuación y esta ecuación. Entonces tiene solución única. Cuando tú vas a hacer el sistema de ecuaciones tú no necesitas llegar a todo esto para poder concluir. Tú dices, cuando aplicas ya una reducción y puedes anular una variable y la otra la vas a poder despejar, por ley eso va a tener una solución, se intersecta en un solo punto. Si aplicas reducción y anulas las dos y te queda una igualdad, como te expliqué en la parte conceptual, una igualdad de 0 igual 0, 2 igual 2, una igualdad que cumple, eso significa que tiene infinitas soluciones. Pero si te queda una locura, se van las variables y de repente queda menos 5 igual a 3. Y tú, ¿ah? Eso no es verdad. Eso significa que no tienen solución. Entonces es una forma como de analizarlo, de que cuando llegas acá ya automáticamente puedes decir que tienen una sola solución. Tienen solución única. Te invito a que hagas esto. 11 quintos, colócalo aquí, menos un quinto, colócalo aquí. Haz la cuenta y eso te va a dar igual a 5. Adicionalmente, si 11 quintos lo pones aquí y menos un quinto lo pones aquí, sacas la cuenta, eso te va a dar 7. Son el par de valores que satisfacen las dos ecuaciones iniciales. Y por eso tiene solución única. Cuando hablemos ya en rectas, en lo que es geometría analítica, esto que está aquí es la coordenada en X y la coordenada en Y de donde se intersectan esas rectas. Te invito a que veas también ese tema, ¿ok? Espero que hayas entendido, que haya quedado súper claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.